¡Muy buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo. En su edición verano, pistoletazo de salida al curso político y voy a traerles un resumen de los mensajes del presidente del gobierno. Uno, promesa de agotar la legislatura, vaya por Dios, claro que con lo que vale la promesa en los labios de este individuo vaya usted a saber. Dos, subida de impuestos, manos arriba, esto ya lo saben, es un atraco. Y estreno de un eslogan, más transporte público y menos Lamborghini, ha dicho este Jeta sin precedentes. Supongo que se refiere al transporte público ferroviario con el que los españoles no pueden llegar a trabajar gracias al zote de su ministro Puente. Supongo que se refiere a esto, ¿no? Y menos Lamborghini, dice este cara dura, él, que no se baja del Falcon, por cierto, que se lo van a embargar. Remodelación del gobierno, átense los machos que vienen curvas, o átense el cinturón, mejor dicho, que vienen curvas. Remodelación del gobierno y, ojo, con dos valores en alza. Uno, el ministro Puente, el más torpe, el más inútil de todos los ministros de transportes de toda la historia de España. Este es un valor en alza. El otro valor en alza es el cretino de cuerpo. Sí, cretino, porque hay que ser muy cretino para declarar, como hizo ayer, que tenemos que comprarle otro Falcon al presidente del gobierno. Bueno, porque, claro, este Falcon no es cómodo, porque no se reclinan los asientos. Bueno, la reflexión, queridos amigos, es que si estos dos zotes son los valores en alza, como es el resto del Ejecutivo, lo sabemos, ¿verdad? Hoy tendremos tiempo para hablar del cupo catalán con el que pretenden espolear a los ciudadanos de bien y en la tira cómica de Sánchez y familia, para que vayan haciendo boca, les comento que la Fundación La Caixa, que yo creo que ha perdido el prestigio que pudiera haber tenido en algún momento de su historia, al igual que la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues la Fundación La Caixa, la misma que patrocinó, recuerdan, la cátedra de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, resulta que es la misma que impulsó los conciertos, el programa de ópera de El Hermano de Sánchez. A tan cabos, ¿no? Aquí, como verán, todo queda en casa. Bueno, hoy tenemos escándalos para aburrir. Les comentaré más escándalos a cuenta de Jéssica, la amiguita de Ábalos. Tenemos el caso Pegasus, que ojalá prometa, ya saben, las espías al presidente del gobierno, que vaya usted a saber qué se esconde detrás de ese espionaje. Vaya usted a saber. Y también, como siempre, Venezuela, en el corazón de Distrito Televisión, toda la información que usted necesita conocer de este país hermano y que nosotros queremos ofrecerles. Estas son solo algunas de las noticias que tenemos preparadas para hoy. Y vamos a reflexionar, vamos a analizarlas y vamos a informarles con nuestros invitados en el estudio y también a través de Skype, como es habitual en este programa. Empezamos por la dama, que viene bellísima de sus vacaciones. Arantxa Cabello, bienvenida. Uy, qué recibimiento. Vienes con una cara de descansada, que es un gustazo. Es que se nota cuando uno intenta desconectar. Ha sido un curso político el del año pasado y también los anteriores. Durísimo, durísimo. Duro va a ser este y me hizo una promesa. Digo, a ver, tengo que descansar, tengo que limpiar un poco la mente. Y una cosa que ha sido divertida y es que no sabía dónde estaba el móvil. Eso es fabuloso. Entonces era fabuloso porque digo, uff, ¿y dónde estará el móvil? Y entonces, bueno, pues he intentado seguir la actualidad. Eso sí, un poquito, un poquito, pero he intentado descansar. Y esto se nota. Pues ha venido descansada para participar en el nuevo curso político y en la nueva temporada de Distrito Televisión, que aprovecho para recordarles que arranca el próximo lunes, ya con el titular del programa en esta mesa, con Jesús Ángel Rojo. César Blanco, ¿cómo estás? Bienvenido. Peor que Arantxa. Yo soy en vacaciones este verano. Él no descansa. Menos descansado, pero con mucha energía para dar caña aquí. Efectivamente, da igual. Descansados o no descansados, lo que tenemos desde luego son muchísimas pilas. Comenzamos por el principio. Sánchez confirma que presentará los presupuestos generales del Estado de 2025 y promete el tío agotar la legislatura. Vamos con el análisis de esta primera noticia, Arantxa. Bueno, con esto deja claro, ¿verdad?, el presidente del gobierno que sí, que va a presentarlos. Otra cosa es cómo se sacan adelante, ¿no? Y si no los aprueba no pasa nada. Puede estar con un presupuesto prorrogado de manera indefinida, porque además como Pedro Sánchez y su gobierno no acatan ninguna de las leyes, ni la ley general presupuestaria, ni el reglamento, nada. Entonces, si no hay presupuestos no pasará nada. Él se saltará a la normativa y hará lo que proceda para ir regando con el dinero de todos los españoles todas sus deudas, las redes clientelares, los pagos que tienen que hacer a los separatistas. Bueno, pues nosotros somos los rehenes ahora mismo, los españoles, y el presupuesto y el dinero que maneja este gobierno hace que nosotros seamos los rehenes de un gobierno, bueno, pues que ya vemos lo que ha consistido. Un atraco, un atraco de todos los días al dinero de los españoles en beneficio propio. Y ya está. Pues el atraco a mano armada continúa, porque tiene intención de subir los impuestos. Alguien tiene que pagar la fiesta y somos los imbéciles de siempre. En un gobierno serio no se debería poder gobernar sin presupuestos, es lo más importante. Recordar que los tres gastos principales son el primero en pensiones, algo condenado a no poderse pagar, el segundo es la deuda pública, principalmente para esas pensiones, y el tercero es la nómina de los funcionarios públicos, que ya es elefantiásico lo que tenemos. Ese pilar, esos tres puntos de los 50 que habrá, no son sostenibles. Se está riendo de nosotros este gobierno, y como bien dice Arantxa, da igual, va a salir adelante, va a tirar sin presupuestos y aguantará y apurará, lo que haga falta. Hombre, lo que ha prometido es que va a agotar la legislatura, Arantxa. Yo, a ver, es que estaba convencida de que va a intentar agotar la legislatura. Pero lo va a conseguir ante la situación en la que se encuentra amenazado, cobrándole facturas, en fin, todos los tiranos. Yo siempre he tenido una teoría, y es que algunas estructuras se derriban desde dentro. Entonces, en este caso, el Partido Socialista va a estar dispuesto, aunque haya convocado un Congreso, él ha convocado el Congreso para aferrarse al poder, y para ir cubriendo todos los agujeros que se le están abriendo, que son muchísimos, pero es su objetivo. Además, hay una cosa muy importante, y es que él no se puede permitir el lujo de abandonar el poder. En el momento que abandone el poder, con todas las causas judiciales que están en torno a su mujer, y que, bueno, parece ser que, en fin, que se están sustentando muy bien en las diligencias y las investigaciones que abrió el juez Peinado, pues, hombre, yo creo que no se lo puede permitir. ¿Se lo pueden permitir los separatistas? Es que no se van a ver en otra. ¿Se lo pueden permitir todos aquellos que viven de las redes clientelares de este gobierno y que están ganando más dinero que nunca, como puede ser el IBEX 35? O no tanto el IBEX 35, vamos a poner los directivos del IBEX 35. Es que todo eso es lo que sustenta Pedro Sánchez. ¿Se lo puede permitir Ursula von der Leyen, que está utilizando de cloaca España para todas aquellas políticas que no están queriendo ya afrontar otros países? Entonces, yo sí creo que tiene posibilidades, aunque lo va a tener muy difícil, de seguir gobernando. Aunque la revuelva al estómago, vamos a escuchar al presidente del gobierno. Vamos a escuchar por la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que lleven el ADN, la marca, el sello de este gobierno de coalición progresista. Unos presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública que venimos realizando durante estos últimos seis años. Y, de hecho, les anuncio que el próximo Consejo de Ministros aprobaremos de nuevo el techo de gasto para su remisión al Parlamento. Vamos a seguir avanzando hacia una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graben más a quienes más tienen y orienten también el modelo productivo. Y, finalmente, vamos a impulsar la creación de un sistema de financiación autonómico que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda la singularidad desde cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público y exija algo que creo que es de sentido común y es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos. Porque pensamos que la descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios. Y también con garantizar la suficiencia de recursos siempre y cuando, evidentemente, los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad fiscal. De hecho, les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autónómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Pero qué jeta tiene este tipo, ¿no? Qué tortura, María José, me pone de los nervios. O sea, está mintiendo de una manera descarada y demostrable económicamente. Claro que ahora van a recibir cada comunidad autónoma más dinero. Están recaudando 50 veces más, comparado con la época de María Nona Rajoy, que veníamos de una España que dejó Zapatero sin un duro, que no había nada que repartir porque no había pastel. ¿Cómo ahora no van a repartir más? Claro, nos están sacando la sangre, impuestos, recaudando más que nunca y que la gente analice en sus casas con pensamiento autocrítico. ¿Tenemos mejores servicios? ¿Tenemos mejores carreteras? ¿Mejores médicos? ¿Mejores sanidad? ¿Mejor algo? ¿Dónde están esos funcionarios fantasma que hay contratados? Yo me paso la vida haciendo gestiones y no me atiende nadie. Todo valentísimo. Mira, una muy rápida. Un amigo mío pidió que le dieran el documento para tener un perro de raza peligrosa. Se lo han mandado la semana pasada y se había muerto el perro. Se lo pidió hace nueve años. Le ha llegado a los nueve años de pedirlo a un ayuntamiento. Bueno, es una administración que... Bueno, este es un ejemplo, pero en este programa hemos puesto muchos otros que demuestran la ineficacia, la torpeza. Bueno, claro, si hay dos ministros en alza, cuerpo y puente, imagínense dónde podemos ir con estos dos zotes. Bueno, la degeneración que tiene la administración es enorme. Voy a poner también un ejemplo que la gente lo puede entender y yo que soy funcionaria y que, bueno, que ejerzo, me refiero, que sigo siendo funcionaria, pues para mí me resulta muy doloroso. Yo cuando entré en la administración y aprobé la oposición, resulta que de las cosas que más estaba orgullosa España es que no se producía interrupción de rentas cuando se solicitaba una pensión. ¿Esto qué quería decir? Que un trabajador que acudía a pedir su pensión, pues cobraba su salario, el último salario en activo y al mes siguiente estaba cobrando ya su pensión. No había interrupción de rentas y ese era el objetivo que teníamos los funcionarios y de lo que estábamos muy orgullosos. Bueno, pues eso que era uno de los grandes hitos que teníamos en la seguridad social, me han dicho que eso ya se ha acabado. O sea, eso de la no interrupción de rentas, eso ya se ha acabado. Es solo un ejemplo. Es un ejemplo. Esta mañana el presidente del gobierno que estaba en modo a lo presidente ha tenido la cara dura también. Es que además, sin sonrojarse, de jactarse de presidir un gobierno limpio con su mujer y su hermano imputados por corrupción. El presidente del gobierno se jacta de que lidera un ejecutivo limpio pese a tener a su mujer Begoña Gómez y a su hermano, el músico David Azagra, por diversos delitos de corrupción. Dice el presidente hoy hay un gobierno limpio que nació como respuesta a la corrupción. Sí, sí, esto lo ha dicho sin sonrojarse. España ha estado a la altura de una difícil y compleja coyuntura internacional. Ha sido fiel a sus valores, a unos principios que están marcados en nuestra Constitución. Y no se le quema la boca a este individuo cuando habla de Constitución. Hombre, yo creo que hay que reconocer un mérito a Sánchez y es que ha creado dos grandes bloques, nos ha separado entre ciudadanos y ha adoctrinado muy bien al votante socialista para que le consienta todo. Originalmente entró con la moción de censura contra Mariano Rajoy, pero supuestamente para ir en contra de la corrupción ha indultado a los ERE, ha indultado a los golpistas catalanes, su mujer, su hermano, la japonesa, el Espíritu Santo y todavía va dando lecciones de moralidad y de transparencia. Yo creo que la clave, lo que sí que ha conseguido bien es tener unos votantes que haga lo que haga le van a seguir votando y es el peligro a la vez para España. Pues señoras y señores, vamos con lo que a ustedes les interesa y es que Sánchez anuncia subida de impuestos, efectivamente alguien tiene que pagar la fiesta, ¿verdad? Y el tipo pues estrena un eslogan absolutamente populista, dice más transporte público y menos Lamborghinis, insisto. Supongo que se refiere al transporte ferroviario, ¿verdad? Con el que los ciudadanos no llegan a trabajar gracias al inútil de puente al frente del ministro, al ministerio de transporte, ¿verdad? Lo dice él, que no se baja del falcón. Se abrió el terón en el Instituto Cervantes, allí ha presentado Pedro Sánchez el curso político, la inauguración, uno especialmente complicado, más bien al filo de lo imposible, como les hemos comentado en este programa durante las últimas semanas. Sin presupuestos de 2025, en medio del polvorín de la financiación privilegiada para Cataluña y con Carles Puigdemont clamando venganza y varios casos de presunta corrupción en los tribunales. Entre ellos, el de su mujer y el de su hermano. Y a pesar de ello, pues naturalmente, lo que dice es vamos a subir impuestos y dando lecciones. Esto me recuerda, es que es un tirano, es un dictador, pero esto es maduro. O sea, más a lo público y menos Lamborghini, que Lamborghini es para mí, para mi santa, para Jessica, la amiga de un ministro, pero para vosotros no. No, ellos deciden quién puede tener Lamborghini, quién no. Desde luego que la clase media se está fulminando, porque lo que está creando es una gran red clientelar de gente que puede estar recibiendo servicios sociales, pero por ejemplo, las pymes, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen el 90%, el 95% del empleo, no pueden soportar la subida de impuestos, la subida de los costes sociales, pero claro, esto a él qué más le da. Si es que le da exactamente lo mismo. O sea, a Pedro Sánchez, y no solamente a Pedro Sánchez, sino a todo su gobierno, los españoles les damos igual. Esto es el botín. Ellos asaltaron el poder a través de un partido político, en este caso, el Partido Socialista, pero bueno, podría haber sido a lo mejor en otro partido, pero es que ellos han venido a lo que han venido, que es hacerse con el botín del presupuesto para su propio enriquecimiento. Y no le importamos nada a los españoles. No sé qué opinan de esta remodelación que pretende el presidente del gobierno antes del Congreso del PSOE, que ya ha adelantado. Remodelación con dos ministros en alza. Uno es el ministro Cuerpo, insisto, la persona absolutamente indecente, que ayer declaró que teníamos que comprarle un Falcon nuevo al presidente del gobierno, y el otro es el señor Puente, que bueno, se está cargando absolutamente toda la red ferroviaria. Esta mañana se ha vuelto a organizar otra en Madrid de Padrimo y Señor Mío. Están cortadas un montón de líneas. Es una vergüenza. La pregunta es si estos son los valores en alza, si estos inútiles son valores en alza, ¿qué tenemos que esperar del resto del Ejecutivo? Valor en alza, lo traduzco, es nivel de esclavitud con Sánchez. Por ahí van los tiros. Que le limpian los zapatos con la lengua. Exactamente. Si eres muy esclavo y todo lo que yo diga lo repites, como esta mañana con Cacatúas repitiendo parece que estaba yendo un papelito todas yendo lo mismo, eso es valor en alza. Cuanto más obedientes sean, más valen. Red de trenes y las carreteras que son caminos de cabras como las tenemos en España. Hay que ir por el carril izquierdo para no ir pegando botes. Esta mañana estaba la M30 colapsada, no lo sé, yo creo que tenemos un ministro que es una calamidad. Si eso se premia, pues ahí tendremos. Pues es uno de los valores en alza en la nueva remodelación que Sánchez va a hacer del gobierno. Bueno, es el ministro que dijo que Sánchez era el puto amo, ¿no? Es el nivel que tiene. Y cuerpo que le tenemos que comprar un falcón. Se entiende todo ya. Cuerpo es una persona bien mandada y todo aquel que haga bien el trabajo para el beneficio del señor Pedro Sánchez y su familia, pues está claro que va a progresar. El que no progresa es el que dice oye, esto no lo podemos hacer porque claro, si hacemos esto con los catalanes y les damos un dinero, pues el reparto luego va a ser menor. Entonces, el que le ponga pegas a Pedro Sánchez no tiene ni un día en el gobierno. Entonces, todos los que están ahí son los que participan del plan de Pedro Sánchez, que el plan de Pedro Sánchez es forrarse y bueno, pues ser él, como decía Puente, el puto amo. Pues ya sabemos por qué Puente es un valor en alza, efectivamente, por ese motivo. Nos hablaba Arantxa Cabello de ese cupo catalán, de esa financiación singular. Según el Ejecutivo, Junts avisa a Montero, a Marichus Montero, que ya saben que hoy ha comparecido en el Senado. Bueno, la verdad que toterías, que era lo que esperábamos. Pues Junts avisa a Montero y quitará el apoyo al gobierno si incumple con el concierto económico. Dice, siete, es un número mágico. La verdad es que chulazos hay a diestro y siniestro entre los socios del gobierno. Colín Rivas, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucháis ahí? No os veo, pero yo... Perfectamente. Te escuchamos con enorme nitidez cómo analizamos esta chulería de Junts. Siete es un número mágico y bueno, cómo están pues lógicamente intentando amedrentar al gobierno. Los siete votos que tiene Sanchinflas por el culo roto, dicen la ciudadanía. Lo que quieren es engañar a la ciudadanía con esta guerra de la choricracia semántica inventando cosas. Donde está aquí el jamón, donde se corta el jamón es en el tema de la deuda, ¿no, María José? Aunque yo no soy experto en esto, claro, me metisteis aquí un tinglao bastante... Pero yo voy a contar mi opinión porque es solo una opinión. Después cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Además que se inventan los catalufos, se inventan una deuda que ellos dicen que son 210.000 millones de la balanza, que eso es mentira porque la deuda, no hay deuda gallega, ni deuda vasca, ni deuda andaluza, ni deuda extremeña, ni nada. Eso es una bola que se han inventado y están intentando distraer del tema de Puyol. Porque claro, como tendría que estar en la cárcel y no sabemos nada de Puyol ni de todos estos que roban y como el Partido Patético y la PISOE y junto con Unidas Mamemos y los sumarianos y el rectificar, sumar, restar y todos estos, pues roban a manos llenas todo el puñetero día y el PP y el PSOE están metidos en este tinglao. Entonces no se sabe de nada de esto. Entonces están sacando otras cosas para realmente desviar la atención como hacen siempre. Porque claro, lo comentabais ahí antes, eso, la dictadura y tal. Antes Alejandro Magno, los romanos, Gengis Khan y todos estos tenían control mental. El control mental era físico porque era directo, torturaban a la gente, les sacaban información, mataban a un familiar y tal y cual. Ahora es con tecnología todo esto y con los medios de prensa que se han erigido como los dueños de que ellos deciden que es verdad y que es mentira y lo estáis viviendo en vuestras carnes. Pero lo importante de esto es que no hay deuda. O sea, primero de todo no existe la deuda catalana. No existe. O sea, eso ya era deuda española. Entonces, todos los números que se inventen que tengo 200.000, 300.000 que tú me debes y tal. Después están jugando con las palabras de esto de concierto, los siete magníficos y todo este tema esotérico, ¿no? porque realmente la gestión es del gobierno central. Este tú ya si nos metemos en Navarra y el país chasco, digo, es que ya no sé cómo se llama Vascon Gadas porque le han cambiado el nombre ocho veces a los tipos estos, ¿no? Y ilustre que era mi abuela que era vasca, ¿no? Pero bueno, el tema es este. ¿Qué está pasando? O sea, para unos sí, para otros no, ¿no? Y después, segundo, los que pagan la deuda son todos los españoles. O sea, la deuda y los mercados compran deuda española, no catalana ni gallega. ¿Tú me entiendes? Exactamente. La deuda y su emisión no pasa por el Congreso, eso lo firma el ministro de Economía. Que yo sepa, ¿no? Hasta hoy en día sé, yo soy humilde porque no soy experto en estos temas de economía. Seguro que Daniel Lacalle y todo este rayo y toda esta peña sabe mucho más que yo. Yo me limito como un simple proletario, como dirían los marxistas o estos, ¿no? Además, ¿cómo es esto? O sea, estos son marxistas pero Marx decía que cobrar los impuestos a los proletarios era un pecado mortal. ¿Cómo va el tema este? O sea, son comunistas pero ahora soy capitalista. O sea, están desviando la atención y además, yo le digo a la gente, repite conmigo, la deuda catalana es española, nadie le va a comprar la deuda a Cataluña ni se calcula por región. Esa es una puta mentira que ha inventado el Gobierno. O sea, tú no vas a saber ¿cuánto debe Galicia? No, no. O sea, la gestión es centralizada ya. ¿Ahora qué queremos? ¿Descentralizar la gestión? No, no la van a descentralizar obviamente ni el PSOE ni el PP porque si no van a sacar todos los trapos sucios. Los otros y entonces la fiscalización sí que se la quieren dar a Cataluña igual que se la van a dar a otros y todo eso pero eso lo van a pagar todos los españoles. Y además que Cataluña no tiene recursos naturales. O sea, los recursos naturales y la industria es español. Otra vez, es española y por tanto cuando se emite deuda se paga por España. O sea, Cataluña ahora no tiene petróleo en Llerona que yo sé, Panigat ni las empresas que el Colacao y todo esto eso son españolas. ¿Quién dijo que es Cataluña? ¿Pero qué? ¿Porque nació uno en Cataluña y el otro en Extremadura y otro en el Congo? ¿Cómo va la cosa esta? Son españolas. Entonces, esto es cómo funciona así lo primero. Y lo segundo es importante que estos amenazan o sea, si ya te miras en Bruselas lo que pasa es que Bruselas como están con toda esta esta choricracia y con esta social mugre progre socialdemocracia o lo que sea porque esto es una tecnofascismo por eso me refería Gengis Khan y todo eso que ellos han digamos se han capacitado con técnicas de control mental mucho más más altas más sofisticadas y entonces es lo que están haciendo todo el día intentarnos dividir con estas este este rojerío todo y fraserío que tiene si no es el el Ignacio Escolar es el otro el de al lado y no sé qué pero lo que tenían que haber hecho cuando vino Puigdemont allí porque claro un toxicómano como el Yoyas demandan 100 policías y el otro el Puigdemont ese se pasea por allí y no le saltan ni los de Vox ni los del PP ni los otros por allí o sea cualquier cualquier ciudadano debía haber arrestado al tipo este digo yo y después bueno se pueden viene la policía bueno pues yo no me di de cuenta digo estoy poniendo opciones aquí porque yo veo que la solución no es el Estado o sea el Estado es el problema ¿no María José? ¿qué crees de lo que he dicho? pues que me ha parecido una muy interesante y muy lúcida intervención nos vamos a quedar con algunas de tus palabras para ponerlas sobre la mesa y seguir debatiendo sobre ellas en el programa te agradezco enormemente tu colaboración hoy en el Mundo al Rojo repito muy lúcida intervención y a vosotros un beso y un abrazo un beso enorme que tengas muy buena noche la verdad es que ha pegado un repaso Colín Rivas como un ciudadano de a pie como recibe verdad las noticias que contamos y además con un gracejo porque ha encontrado ahí algunos térmicos la mar de graciosos ¿no? es que necesitamos un poco de un poco de comicidad bueno yo entiendo que los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas para alguien que no está dentro del meollo pues es difícil de entender las comunidades si han emitido deuda el problema que ha tenido Cataluña como otras comunidades es que la calificación de su deuda estaba en torno al bono basura o sea nadie le iba a comprar ya la deuda entonces se creó para seguir regando con dinero y con deuda a las comunidades autónomas se creó un mecanismo de financiación que se llama el FLA el Fondo de Liquidez Autonómico y de ahí han ido pidiendo dinero porque es que nadie les prestaba a las comunidades autónomas y mucho menos a Cataluña que tiene en torno a unos 75 mil millones de euros de deuda con ese FLA que es el dinero en ese aspecto tenía razón Colín Rivas sí Colín porque ese dinero es de los españoles o que lo está pidiendo prestado España y los españoles y entonces ellos en el acuerdo de investidura ya negociaron que les tendrían que perdonar así como de primeras como 14 mil millones de euros de esa deuda o sea que las comunidades autónomas que tienen que devolver ese dinero pues en este caso lo que quieren los catalanes es mira yo no lo tengo que devolver y yo creo que lo que busca Cataluña es no devolver ese dinero ni los 75 mil al FLA y luego también lo que creo yo que va a pasar es que se van a articular todos los mecanismos de salida de fondos de Cataluña porque ese dinero que lo sepan los catalanes no van a ir a los catalanes van a ir a forrar aquellos que están sustentando al gobierno pero no va a ir en beneficio los catalanes y lo van a sacar de España vamos a seguir con el cupo catalán insisto esta medida que paga la fiesta para que el señor Pedro Sánchez siga con sus posaderas en el palacio de la Moncloa y utilizando el Falcon hasta que se lo embarguen por cierto por no pagar cupo catalán con el que pretenden espolear a los españoles la hoja de ruta del cupo catalán venega y compromis ya lo avalan así que solo quedan a apartar a los varones rebeldes bueno esta es la noticia pero varones rebeldes en el PSOE si todo el mundo hace genuflexión frente al líder todos son incógnitas sobre la plasmación de una norma tramitación aprobación y aplicación del cupo catalán que ha pactado PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio como saben de la investidura de Salvador Illa un ministro de sanidad nefasto durante la pandemia que a nadie se le olvide por favor el partido acaba de arrancar y sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez empieza a despejar dos de los principales escollos a los que se enfrenta el rechazo de socios de formaciones regionales a los que agravia el trato de favor a Cataluña como venega y compromis y la rebeldía de algunos varones socialistas pero verdaderamente hay rebeldes en el partido socialistas para nada para nada la paja es un tonto útil como el resto que dice una cosa de voto a lo contrario y para contextualizar el drama económico en números exactos en mayo del 18 la deuda pública española era de 1,18 billones de euros en junio de este año 1,62 billones de euros estamos recaudando muchísimo más bueno están recaudando de nuestra sangre nuestros impuestos y no rebajamos la deuda la estamos engordando estamos yendo en camino contra cada día que pasa 210 millones de euros engordamos la deuda pública con el flujo que lleva Pedro Sánchez se está gastando el dinero de nuestros hijos y de nuestros nietos y se lo están gastando para ellos y perdiendo la autonomía el día que los no nos compran deuda dejen de comprarnosla estamos dependientes como estuvo Grecia en la época de Chifras pues Junts avisa a María Jesús Montero que dice una cosa y también dice la contraria como bien saben todos ustedes sin sonrojar se dice que si no cumple su pacto game over si Pedusa fiscal Ministro Montero si la fórmula para frenar el expolio de Cataluña el expolio que ahoga Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos porque es más dulce más divertido pero igual de insolidario ya le decimos que no Junts dice no si esto va de calimocho fiscal ustedes se están cargando directamente unilateralmente el acuerdo de Bruselas si se carga en Bruselas game over y fins aquí y si no explíquense explíquense bien hoy no lo ha hecho pero Cataluña no quiere más café y Cataluña no aceptará una oferta de calimocho fiscal desde hace un año estamos hablando seriamente como adultos de un avión un avión y ahora usted nos quiere vender un Seat 131 Super Mirafiori con alerón muy propio de Sánchez no les parece el vender motos hasta sus socios vamos si un día escribiera un libro Egoña Gómez el día de mañana sobre las mentiras de su marido bueno también propongo que lo haga el artista de su hermano por poner solamente un ejemplo ayer les hablábamos de Escriba al frente del Banco de España con toda la banca en contra hoy les vamos a contar más pero Guillermo Rocafort está con nosotros para hablarnos de las instituciones absolutamente prostituidas por el trilero de la Moncloa Sánchez y su gobierno Guillermo Rocafort muy buenas noches muy buenas noches un placer estar contigo y con tus oyentes también para mí ya lo sabes siempre deseando escuchar tu análisis aprovecho como han metido a Escriba a dedazo como también el subdelegado quieren hacerlo a dedazo para repasar contigo para nuestros telespectadores todas las instituciones prostituidas por este presidente del gobierno que lleva a España la dictadura tal y como sucedió en Venezuela la hoja de ruta se está cumpliendo Guillermo pues sí la verdad es que se están colonizando todas las instituciones del estado no se está salvando ninguna la justicia el defensor del pueblo el CIS la fiscalía general del estado la abogacía del estado la policía es decir es decir realmente esto esto sí que es una epidemia gravísima que está afectando nuestra democracia que no se había conocido hasta ahora en estos términos y con tanta profundidad y que nos pone un estado de verdadera emergencia nacional porque realmente como digo estamos en un proceso de colonización por parte del PSOE de tal manera que al final el estado se va a convertir en un apéndice el PSOE es que ya lo es a todos los niveles en todos los puestos radiotelevisión española el CNI como tú decías el propio CIS en fin hartos estamos de hacer chistes sobre tezanos ¿no? Sí desde luego la verdad es que además se están colocando verdaderos sectarios al frente de las principales instituciones y uno se da cuenta de que no hay contrapesos en España no hay controles la separación de poderes no existe y el poder ejecutivo bueno más que el poder ejecutivo quien lo encabeza la presencia del gobierno se está convirtiendo pues como en un Luis XIV o en un Enrique VIII porque aquí ya vamos a un cisma político y a un absolutismo que nos ha conocido en España pues desde el califato prácticamente se quiere proclamar califa y tratarnos como un califato y esto lo está haciendo Sánchez pues con muchos colaboracionistas o sea aquí desde luego el día de mañana habrá que hacer un esfuerzo de memoria histórica para tener bien claro pues a esos comisarios a esos jueces que apostatando de su responsabilidad ante la neutralidad de sus funciones se están convirtiendo pues en los matones y en los sicarios de este déspota de este califa que nos ha tocado es la hoja de ruta de cualquier dictador colonizar las instituciones y las empresas más potentes de un país amordazar a los medios de comunicación como quiere hacer este gobierno con la prensa libre y naturalmente también amordazar a los jueces insisto una hoja de ruta de un califa y no así de un gobierno porque ahora con ese adelanto del congreso del PSOE pues supongo que de ahí va a salir con la corona de laureles ¿no? el individuo bueno se va a proclamar califa césar o imperator o dux realmente parece mentira que en pleno siglo XXI en el tercer milenio y en un sistema constitucional se haya producido esta involución antidemocrática donde de una forma paralela se están rompiendo las costuras de un sistema democrático que tenía lo que éramos o no el refrendo de la mayoría de la población es un trilero es un ladrón de la política pertenece a los bajos fondos también hay que destacarlo los negocios de su suegro de los que ha vivido y ha disfrutado y todo eso marca pues una nueva sociedad que va pues hacia una abierta delincuencia institucional donde se va coartando de pues lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas y donde al final se nos va a ordeñar como corderitos como vacas para que la PSOE pues siga de alguna forma usufructuando las riquezas de la nación repartiendo prebendas mercedes y al final pues todos lo harán las grandiosidades de este califa que nos ha caído de una forma tan abrupta y que tanto daño está haciendo a la nación es un poder absolutamente valga la redundancia absolutista sin contrapesos lleno de enchufismos de sicarios y no olvidemos también de altas dosis de violencia porque esto lo que hay en el sanchismo pues es eso represión violencia sectarismo odio rencor España cae a plomo porque lo que representa su líder ahora mismo que es Pedro Sánchez es todo lo contrario a lo que representa la nación española bueno pues es lo que nos ha tocado vivir y hay que resistir y plantarle cara desde luego no queda otra no nos vamos a rendir y de luego no nos vamos a sumar a esa corte de coníferos de pelotas de corruptos de comisarios y jueces pues dictatoriales que quieren anclar a este tirano al poder por los siglos de los siglos y convertirlo pues yo que sé en una vamos a decir en una dinastía porque aquí estamos casi estamos viendo un falcon que eres dictatorial verdaderamente chavacano y alentado por unos medios de comunicación subvencionados que de alguna forma son los últimos vamos a decir pretorianos que están sustentando este poder esto lo tenemos que tener bien claro Guillermo Rocafort como siempre espléndida tu análisis un análisis espléndido una intervención pues sobrecogedora porque naturalmente nos pone ante la verdad y la verdad del país en el que habitamos es señoras y señores muy dura durísima y la verdad es que hay que pasar a la acción a no ser que queramos vernos en la misma situación de Venezuela en muy poquito tiempo Guillermo Rocafort muchísimas gracias un enorme placer como siempre muchísimas gracias igualmente y buenas noches gracias gracias la verdad es que como se le queda el cuerpo a una verdad después de escuchar a este analista internacional espléndido yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo lo que pasa es que como hemos llegado hasta aquí pues de una forma pues que todos lo van a entender el señor que va a ser nombrado presidente del banco de España lo nombró el PP en la AIREF es que ha estado trabajando en la AIREF y además tiene un agravante escriba y es que es una persona por lo menos con conocimientos más sólidos de los que puede tener Puente o que puede tener Inclita María Jesús Montero entonces es alguien que se ha sometido al poder y que está encantado de haberse sometido al poder pero que que es que realmente todo este deterioro institucional no es de ahora es que lleva mucho tiempo lo que pasa es que ha llegado Pedro Sánchez y ya se ha apoderado de todo pero realmente esto el deterioro que lleva teniendo las instituciones lleva teniendo mucho tiempo y a mí lo que me entristece muchísimo es que no se le haya plantado cara como se le tenía que haber plantado cara y ahora estamos en un momento muy difícil pero estoy con Guillermo vamos a resistir vamos a hacer oposición vamos a estar en frente en la medida de nuestras posibilidades con todo lo que tengamos vamos a hacer oposición los ciudadanos porque la oposición mi partido no está ni se la espera estamos haciendo lo imposible lo imposible estamos haciendo lo imposible y los cambios de presidente y entonces estamos haciendo bueno María José tú lo verás a lo mejor de otra forma yo estoy dentro yo estoy dentro yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y te puedo asegurar que cosas como que están negociando bajo cuerda una ley de capitalidad que va a pretender llevar el señor Abascal porque lo está negociando con el PSOE y todo eso lo hacen bajo cuerda si es que yo lo veo yo veo el teatro pero los ciudadanos están dolorosos yo creo que es que no hay oposición lo creo yo y lo cree vamos bueno a ver tú estás en tu derecho como todos los ciudadanos tienen derecho y tienen la libertad de pensar lo que quieran yo estoy dentro y te puedo asegurar que estamos haciendo lo imposible a veces se tienen mejor o peor acierto pero en los tribunales en los foros en las cuestiones internacionales y luego entendiendo que tenemos todos los obstáculos del mundo y que solo salen informaciones para decir que somos lo que no somos daría para un programa entero desde luego pero yo que vivo cuatro años viviendo en Castilla y León viviendo de Madrid a Castilla y León y ha cogobernado PP con Vox que yo me haya entrado como ciudadano como si gobernaba PSOE y Podemos en cuanto al ciudadano carreteras impuestos servicios no he hecho la culpa a Vox algo tendrá de culpa si ha cogobernado no he visto nada una cosa que tenía que haber sacado que se lo hemos pedido mil veces a los ciudadanos algo por lo menos contra la ocupación algo que le iba a apoyar al 99% de la población y ha roto el pacto a nivel nacional por el tema de la inmigración César mira quizás tendríamos que hablar pero yo por ejemplo que hemos estado y que sustentamos el que llegara Almeida alcalde y es que nos han engañado siempre de verdad que yo como ciudadana que me bueno pues me he dedicado ahora de una forma y lo digo a matar a la política porque yo sigo manteniendo mi puesto de trabajo yo puedo asegurar que con todos los problemas que podamos haber tenido pero como ciudadanos de a pie una cosa que haya hecho Vox en Madrid una no entremos por favor en ese debate les dejo de que hemos hecho que hemos hecho en Madrid una cosa que se haya hecho que lo pueda notar el ciudadano pero si es que nosotros no hemos gobernado es que nosotros firmamos el que no hubiera disculpenme señores pero no es materia no es materia del programa en estos momentos y verdaderamente pues como decía César Blanco seguro que necesitaría un programa entero les dejo un titular la designación de Escribá bordea el tratado de la Unión Europea y pone la alerta al Banco Central Europeo es el asalto de Sánchez a una institución como es el Banco de España por cierto ya le dijo el presidente a Escribá hacia el mes de noviembre que él iba al Banco de España y mientras tanto pues le creo hay un puestecillo para que estuviera en la sala de espera toda la banca en contra esto es una auténtica cacicada vamos a hacer un alto en el camino regresamos enseguida pero permítanme que les dé un muy buen consejo a aquellas personas que están todavía en la playa o que han regresado ya al trabajo y que oigan quieren perder un par de kilos de más ¿verdad? pues es muy fácil es tan fácil como que si quieren perder unos kilos de más si quieren volver a utilizar prendas que les gustaban pero que en estos momentos por lo que sea pues no sube la cremallera Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más efica de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? pues porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano 0,0 y regresamos tenemos escándalos para dar y para tomar tenemos tira cómica de Sánchez y Familia para ir haciendo boca la Fundación La Caixa sí, sí la que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez esa, esa bueno pues es la misma que puso la pasta para impulsar la ópera del ciclo de óperas del hermano de Pedro Sánchez para ir haciendo boca nada más volvemos enseguida ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¿Cuántas veces me he referido desde este programa a esas personas que tienen una patología muy incapacitante es la artrosis de manos ven su vida afectada su día a día muy muy comprometido y también les contaba que existen pues la verdad que muchísimos tratamientos muchísimas posibilidades para paliar para paliar pero yo les he hablado de los guantes de relax Guantic Nanotech como un tratamiento muy eficaz pero el más cómodo de todos y esto es fundamental porque un tratamiento funciona como todo en la vida ¿Cuándo? Cuando nos comprometemos cuando practicamos cuando realizamos el tratamiento la artrosis de manos no tiene cura pero no saben lo que pueden aliviar esa patología tan incapacitante con los guantes de relax Guantic Nanotech y hoy tengo la fortuna de tener en el programa al responsable máximo de estos guantes de mejora tu vida él es Adolfo Alvistur ¿Cómo estás Adolfo? Pues encantado de estar de nuevo María José Que gustazo iniciar casi temporada porque aunque da igual para la artrosis ¿verdad? que sea verano que sea invierno que sea otoño que sea primavera esta patología actúa igual ¿no verdad Adolfo? Sí, a ver cuando empiece la época del frío es verdad que vamos a vamos a encontrarnos con más dolor ¿no? porque efectivamente afecta todo lo que son las articulaciones fíjate que has dicho una cosa muy interesante porque normalmente cuando tú te haces bueno pues voy a hacer esto voy a hacer para mejorar esto otro claro al final te acabas cansando ¿no? lo que hemos notado con las personas que tienen los guantes es que al contrario es decir ¿me lo puedo poner más veces? claro que sí te lo puedes poner las veces que quieras ¿por qué? porque es gozoso no es algo que tengas que hacer que sea un esfuerzo que al final dices uff ahora hacer esto no, no, no es gozoso es gozoso y además que luego claro como te está dando todo este tratamiento la onda corta la alta frecuencia el calor que puedas mover bien las manos esa vibración pues lo que haces luego es que cuando tú acabas ese tratamiento que son nada más que 20 minutos pues oye abrir un bote abrir una persiana se nota ¿verdad? claro se nota muchísimo entonces es una gozada no solamente darte el tratamiento que en absoluto digamos que tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo sino que luego durante el día lo pasas muchísimo mejor y hay un aspecto que para mí es absolutamente fundamental y es la repetición de un hábito el éxito está en la repetición de un hábito fíjense que diferencia si lo que tenemos que hacer es ir a un fisioterapia a una fisioterapia que está fenomenal faltaría más o utilizar cualquier otro tratamiento que pues nos lleva tiempo a de pronto tener en casa nuestros guantes que yo siempre digo que son como guantes de montaña como guantes de sierra y que efectivamente es un tratamiento de 20 minutos pero 20 minutos en casa que es que encima puedes estar descansando tranquilamente si te apetece porque oye también hay que tener 20 minutos para desconectar ¿no? pues ¿por qué no asociar la desconexión con el tratamiento de los guantes de relax guantes nanotex pero es que es que si alguien no quiere perder el tiempo es que puede realizar alguna actividad ligera jugar al tenis no pero lo fundamental de este tratamiento tan competitivo es que lo puedes hacer en casa pues hacer en casa tiene además para poder usar el móvil ya que estamos siempre con los móviles pues puedes no me lo puedo creer mira que conozco yo los guantes claro puedes utilizar el móvil justo está en los lugares para usar el móvil porque bueno porque además es que conviene mover la mano no tienes que darte así quieto conviene mover la mano y bueno pues la verdad es que fíjate que los datos son verdaderamente curiosos ¿no? hay 7 millones de personas con artrosis ¿no? en España 7 millones 7 millones pero una de cada tres mayor de 40 años tiene artrosis claro la gente mayor dice claro evidentemente el desgaste ¿dónde está el otro porcentaje? fundamentalmente en mujeres en periodo menopáusico posmenopáusico tiene todo el sentido efectivamente y luego en deportistas personas que hacen deporte desgastan mucho más y claro evidentemente se encuentran con este problema anteriormente con lo cual ahí tenemos digamos dónde está todas las personas personas que no son mayores porque con el envejecimiento evidentemente encontramos este problema pero también personas que bueno que por ese problema hormonal en el caso de las mujeres o ese problema de desgaste rápido en el caso de los deportistas pues también es muy necesario que tengan los guantes hablábamos de cómo encontrar mejor además este tratamiento probablemente también porque nos resulta muy fácil realizarlo cada día nos resulta fácil comprometernos con el tratamiento porque está en casa se empiezan a notar los efectos de manera bastante rápida que pueden esperar los telespectadores del mundo al rojo yo siempre digo que este es un mensaje no solamente para las personas que sufren de artrosis en las manos que saben cómo se ve su vida afectada yo siempre digo que este es un mensaje también para quienes en su círculo tienen a personas muy queridas que sufren esta patología quizá ellos pueden ser buenos mensajeros ¿no? Sí y también personas que trabajan mucho con las manos personas pues conductores músicos gente que trabaja a nivel de banistas carpinteros o sea gente que trabaja mucho con las manos evidentemente las desgastan más entonces es positivo que se lo pongan y que vayan utilizando que es como digamos igual que tú una persona que trabaja con el cerebro y con la concentración y necesita descansar pues esto es lo mismo sus manos también necesitan que les demos ese cariño que es lo que van a hacer los guantes en el momento que tú los pones y eres un hombre muy realista me consta hace tiempo que conozco Adolfo Alvistur por cierto un hombre muy amante de la naturaleza de los animales especialmente de los caballos algún día tendrás que contarnos la historia por favor de los caballos que a mí me impresiona me emociona tantísimo es un hombre muy realista pero le voy a pedir que nos diga si usted accede a los guantes de Relax Guanting en Nanotec que se compromete con ellos ¿qué va a empezar a notar? Pues mira lo primero claro depende del grado del dolor si tienes un grado de dolor más alto más vas a notar y muy rápidamente solamente poniéndotelos las personas que les cuesta mover las manos van a empezar a moverlas mucho mejor solamente en esa sesión porque claro como estamos trabajando las articulaciones vas a notar menos dolor y vas a decir hombre esto no lo hacía yo esto no estiraba yo así los dedos entonces ya para eso es muchísimo entonces y cuanto más dolor tengas más rápidamente vas a notar el efecto de los guantes hay personas también que no tienen mucho dolor de artrosis pero ya se van viendo cómo se deforman los huesos y ahí también actúa y ahí también actúa con lo cual es bastante rápido para que veamos un efecto inmediato y además siempre lo decimos María José si alguien no lo nota no le va bien se devuelve y ya está es decir que no pasa absolutamente nada lo que queremos es que todo el mundo que tenga los guantes esté completamente contento y feliz con ellos 900 730 122 900 730 122 y si no están satisfechos y lo que les contamos aquí consideran que no se ajusta a la verdad ningún problema les devuelven el dinero mayor garantía yo no conozco Adolfo Alvistur que gozada gracias muchas gracias para 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 Distrito Televisión y para todos nuestros telespectadores muchísimas gracias gracias a ti muy buenas noches volvemos retomamos nuestra actualidad política era un mensaje muy importante 7 millones de personas Dios mío sufriendo esta 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 dolencia nos íbamos hablando de de la designación de de Escribá que bordea el tratado de la Unión Europea y que ponen alerta al Banco Central Europeo vamos a hacer una rueda de opiniones porque nos espera María Montero para contarnos otro escandalazo señores y señoras sin precedentes ahora vamos con ella venga luego analizamos el tema de Escribá que está preparada María Montero tremendo lo que ha sucedido en una población de de Madrid muy muy cerquita del centro de Madrid en Humanes vaya cara dura cuéntanos por favor María Montero buenas noches que tal encantada de recibirte como siempre a ti y a la sabrosura de tus informaciones pues mira además con última hora que vamos a actualizar aquí en el mundo al rojo pues el Ayuntamiento de Humanes de Madrid efectivamente muy cerquita del centro pues un escandalazo que se ha hecho viral en redes sociales que están que arde de cara a la siguiente novillada que yo creo que deberíamos ir todos en pleno ahí el sitio TV la novillada que se celebra el próximo 17 de septiembre quedaros con la fecha bien que sucede pues que el alcalde en este caso del Partido Popular Oscar Lanán pues abre dos licitaciones además que firma él en el portal de contrataciones de administración del Estado a las cuales hemos accedido una por el buzoneo del programa de fiestas que no tiene empresa adjudicataria si ha abierto pero ya se han repartido los programas de fiestas a cargo de los concejales del Ayuntamiento del personal municipal pero tenemos 1500 euros que se han quedado en el limbo jurídico puesto que no se ha licitado ninguna empresa y los programas se han repartido pero la parte es sabrosa como dice desde la historia licitación esta que la que estoy hablando en total por 75.000 euros segunda licitación la famosa novillada 82.000 euros para novillada que también está colgada en el portal de contratación del Estado y que se clausura el 4 de septiembre atención pero que ya había sido adjudicada a una ganadería a Jandilla y en el programa de fiestas ya ha repartido los buzones a la ganadería oficial cuando el concurso sigue abierto hasta hoy 4 de septiembre esto lo puede comprobar cualquier ciudadano entrando haciendo una simple búsqueda de esta contratación pública ¿qué es lo que sucede? bueno pues que contratamos con el Ayuntamiento se ha liado una gordísima a través de esta publicación y de control aquí en la tele con vosotros y resulta que desde la alcaldía nos dicen que bueno que se hizo una licitación primero pública luego en exclusiva con esta ganadería luego el servicio jurídico según el Ayuntamiento dice que luego les dijeron que no que tendría que abrirse en fin última hora se reúne hoy 4 de septiembre urgentísima vez esta tarde el Ayuntamiento de Humanos de Madrid y resuelven que día 5 de septiembre tienen que abrir públicamente la mesa de contratación a los ciudadanos que quieran acudir a la Secretaría del Ayuntamiento pero voy a otro dato ya muy importante más la parte política la única concejal de este Ayuntamiento que ha dicho bueno qué es lo que está pasando aquí ha pedido explicaciones públicas a la alcalde del Ayuntamiento ha sido Maite Gonfalo de Vox que es solamente la única concejal que hay de este partido en Humanos de Madrid mientras que Partido Socialista Callado Podemos Callado y la patata caliente la tiene Oscar Lanal del Partido Popular con vecinos por Humanos es decir solamente una persona ha dicho qué es lo que está pasando si hay que denunciarlo si hay que ir a la Fiscalía si hay que pedir acciones legales en fin que los toros están no villas este año en Humanos desde luego trae cola y todavía estamos por ver qué es lo que va a pasar con esta licitación si ha habido presuntas irregularidades pero hay una cosa clara las redes sociales están sentenciando esta no villada ¿cómo es posible que con fondos públicos de por medio concursos abiertos ya se sepa qué no villada va a ser qué ganadería y se han repartido a mano por los buzones de los ciudadanos en fin lo que no pasa en Humanos no pasa en ningún sitio bueno es fiel reflejo de lo que sucede en España es una cacicada detrás de otra precisamente íbamos a hablar de la cacicada del Banco de España y ahora tú nos traes otra cacicada es realmente una vergüenza y un auténtico escándalo María Montero como siempre muchas gracias una noticia suculenta una información que nos sitúa ante el país gobernado por golfos en todas las instituciones en las que estamos es una vergüenza muchísimas gracias María Montero con esta información del cierre digital un abrazo enorme y a ver si mañana te veo que creo que te vemos todos que creo que tienes una información muy suculenta pero no haré spoiler gracias compañera gracias buena noche muy buenas noches qué bárbaro qué vergüenza pero esto esto lo llevan haciendo mucho tiempo esto no es de ahora entonces para qué está la ley de contratos para saltársela pues como se la ha saltado Begoña Gómez como se la ha saltado bueno porque han considerado los políticos que ellos vienen aquí cuando son elegidos pues para hacer lo que les da la gana y que la norma no les aplica que le aplica al pobrecito que tiene una tienda y que tiene que cumplir lo de los impuestos lo de los seguros sociales lo de los impuestos también del ayuntamiento las licencias pero para ellos no para ellos no y me alegro mucho que bueno pues en este caso si hubiera sido otro concejal me hubiera dado igual pero hombre es una compañera nuestra que de verdad que nos estamos dejando la piel María José nos estamos dejando la piel como ciudadanos de a pie porque al final nos consideramos ciudadanos de a pie y estamos haciendo lo que podemos con los medios que tenemos que son muy poquitos y con todo en contra porque es muy desagradable en un pueblo que luego tus compañeros concejales estén diciendo ¿y tú qué has hecho? ¿qué has denunciado? es durísimo es durísimo tiene que dar la cara el político ante el pueblo entiendo yo no ante los compañeros políticos no, no pero que los pueblos los pueblos oye eso no quiere decir que el ayuntamiento de Madrid no sea así pero los pueblos es diferente porque son tus vecinos y tal cual ha sido muy valiente la concejal de Vox muy valiente y sobre todo que están haciendo pues eso esa rebelión de los ciudadanos decir mira no o sea no te lo vamos a entregar todo oye os hemos pillado haciendo esto que seguro que lo han hecho más veces seguro que lo han hecho más veces ahora les han pillado pero si esto se confirma es un delito como la coda de un pino no, no esto está comprobado esto no es presuntamente nada esto es una realidad como todo que lo llevamos a los tribunales no sé qué pero bueno vamos a ver que es que la intervención el secretario bueno que aquí hay muchos implicados que los procedimientos administrativos tienen mucha gente y al final la laxitud de los procedimientos también vienen de aquellos que los tienen que guardar y ha habido mucha gente y sigue habiendo mucha gente dentro de la profesión de funcionarios que no están haciendo lo que tienen que hacer pues antes de pasar a la tira cómica de Sánchez y Familia que ya saben este Jeta que tiene la cara de decir que tiene un gobierno muy limpio yo no sé si esto todo está loco cacicada enorme después de que Guillermo Rocafort nos contara bueno las instituciones absolutamente prostituidas por este gobierno el Banco de España cacicada enorme se lo contaba la designación de Escribá Bordea al Tratado de la Unión Europea y pone la alerta al Banco Central Europeo se lo comentábamos antes de escuchar esta circunstancia de Humanes que es fiel reflejo de lo que ocurre en España y ahora pasamos la palabra a nuestros invitados porque el nombramiento del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública José Luis Escribá como gobernador del Banco de España pues como decía Bordea el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea concretamente verán el artículo 130 de dicho acuerdo deja claro que los gobiernos de los estados miembros se comprometen a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones aunque el ejecutivo de Pedro Sánchez intenta calmar los ánimos señalando que la independencia del organismo supervisor está garantizada pese a su designación tanto en el sector financiero como en la propia institución y en distintos partidos de la oposición se sospecha amigos todo lo contrario ya que la imposición de su elección da a entender que lo que se persigue es a asaltar y tomar el control del mismo para dar directrices y tener influencia sobre sus opiniones y tareas tal y como apuntan distintas fuentes de Objetif el Banco Central Europeo ya se ha puesto en alerta como bien explicaba Guillermo Rocafort y vamos comprobando en los últimos años del sanchismo está fagocitando más que saltando las instituciones se la está zampando está colocando además mira que tendrá gente para enchufar y coloca los que han sido sus ministros correos o sea yo creo que habría que empezar a ver que no tiene fagocitado ya el sanchismo y sobre todo si esto tiene marcha atrás si esto se va a poder revertir alguna vez yo soy muy pesimista pero creo que el caso de Escribá que a mí siempre que le veo recuerdo esa imagen si os acordáis cuando explicaba los fijos discontinuos con la lerda de Yolanda Díez que daba vergüenza explicar una cosa que básicamente es que la gente que está en casa no la voy a contar como parada para tunear las cifras ese mismo señor gobernador del Banco de España méritos por ser tan inepto parece que estamos en esas sin embargo el hecho de que estemos incumpliendo el tratado de la Unión que yo creo que sí directamente sí lo creo pero esto a la Unión Europea a la señora von der Leyen le importa porque tenemos que entender que España tiene 1,6 billones de deuda porque hay un banco central europeo que lo está permitiendo y es que esto también para que la gente lo entienda cuando alguien tiene tal volumen de deuda eres el siervo de tus acreedores ¿quiénes son los acreedores? ¿quién está ahí en la Unión Europea diciendo uff mira ahora está Pedro Sánchez que por cierto se lleva muy bien muy bien con Úrsula muy bien y que junto con el PP el Partido Socialista es quien ha votado a Úrsula o sea están en el equipo por eso yo hablo del teatro y yo que estoy en política me doy cuenta del teatro entonces ¿esto le importa a la Unión Europea? que va no le importa nada o sea no pensemos que Europa nos va a sacar las castañas del fuego las castañas del fuego nos las vamos a sacar nosotros y con gente como lo de las redes sociales que ha explicado María donde la gente se ha encendido y se ha dado cuenta de que es que es una vergüenza la contratación y yo creo que estamos en un momento donde los ciudadanos sí que tenemos que tomar conciencia de lo que están haciendo con nosotros y que las instituciones europeas que los organismos estos que son la coartada para hacer informes y decir que Pedro Sánchez lo está haciendo muy bien porque para eso lo quiere para la campaña de marketing pero por hacer un matiz más mundano a Europa no le importa nos endeudemos os pongo una metáfora yo cuando trabajé para empresas cultural muy grandes tenían deuda ayuntamientos con ellas gigantes y seguía creciendo yo preguntaba pero ¿cómo dejamos que este ayuntamiento porque interesa que tienes cogido de los huevos que te debe mucha pasta alguien poderoso que tienes agarrado interesa que España se endeude que te hagan sometidos es la misma situación estoy completamente de acuerdo pero ¿quiénes acuden a la financiación barata dentro de la Unión Europea? pues las grandísimas empresas que luego a constructores que no sean tan grandes se los comerán porque el mercado es el mercado esto a ver tenemos que tomar conciencia a los ciudadanos que estamos en un momento crítico no solamente en España pero crítico en España porque somos españoles y que vamos a tener que defender nuestra libertad nuestro dinero lo que producimos a nuestros hijos con uñas y dientes pues habrá que mover el trasero mis queridos amigos porque sentados en el sofá todo el día la verdad es que el futuro es realmente pésimo abrimos un tiempo para escándalos escándalos de la familia de Pedro Sánchez por una parte vamos con ella enseguida pero vamos también con los escándalos de Ábalos y en fin de sus amigas Open Chip fíjense ficha a la pareja de Álvarez en este caso tras recibir 111 millones de fondos públicos ahora hablaremos de Ábalos también y de la amiguita Jessica que el gobierno se niega ahora a decirnos la pasta que le han puesto encima de la mesa durante año y medio a la Jessica a la amiguita de Ábalos pero ahora vamos con Álvarez Gran Lucio Muñoz cuéntanos en profundidad esta esta noticia porque como diría Jesús Ángel Rojo esto es de Aurora Boreal Lucio bienvenido cuéntanos Buenas noches María José Muy buenas noches Lucio Un gran placer participar en tu programa Enorme para nosotros Sí pues en principio pues en principio el PSOE se ha convertido y el gobierno evidentemente en una máquina de cometer delitos puesto que esto podría suponer un delito de fraude en fondos europeos o malversación de caudales públicos también un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios y por supuesto confluyen igualmente o podrían confluir presuntamente al igual que los delitos anteriores presuntamente siempre podrían confluir conflictos de intereses que yo creo que está muy claro y por supuesto nepotismo o enchufismo hablando popularmente es muy difícil de explicar es muy difícil de explicar sobre todo basándonos en el perfil de empresa es difícil explicar cómo han podido conceder 111 millones de euros a una empresa sin facturación en los dos ejercicios anteriores me refiero al del año pasado y al de hace dos años sin facturación esa empresa no sé si será una micropime o no sé cuántos empleados será los integrantes de la empresa ahora por supuesto están aumentando la plantilla con esos 111 millones de euros concedidos desde el gobierno a través de los fondos europeos next generation pero es difícil explicar cómo han podido conceberse 111 millones de euros a una empresa sin facturación en cuanto a la contratación de la esposa o pareja no sé si es esposa o novia o pareja pareja del señor Álvarez ministro de exteriores pues es igual igualmente difícil la explicación de la contratación tengamos en cuenta que pues la contratación de esta señora fue en junio de 2024 un mes después de la concesión de 111 millones de euros a OpenShip pero eso no es el problema fundamental ya se enchufó esta señora presuntamente anteriormente es decir a finales de 2023 el gobierno colocó a esta señora al frente bueno al frente no en el consejo de administración de Ispasad representando a Red Celéctrica Red Celéctrica es una empresa pública evidentemente como todos sabemos y la gestiona el SEPI es decir el gobierno de España pero el problema fundamental desde mi humilde punto de vista en cuanto a la contratación de esta señora es la polémica que rodea pues a su anterior trabajo ella trabajó en Huawei que es una empresa china trabajó hasta mayo de 2023 unos meses después la colocó como he dicho anteriormente el gobierno en Ispasad y actualmente pues la han enchufado presuntamente en OpenChip como todos sabemos Huawei es una empresa china vetada en Estados Unidos vetada en la Unión Europea liderando este veto Alemania vetada en Reino Unido Australia Japón ¿por qué? pues porque se le acusa presuntamente también aunque yo creo que no es tan presunto esta acusación no es tan presunta se le acusa de espionaje es decir de trabajar para el gobierno chino más concretamente para el partido comunista chino por tanto estratégicamente también debería firmar un contrato esta señora al 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 contratar con como directiva al contratarla como directiva esta esta empresa OpenChip debería firmar un contrato por el cual se comprometiera pues a no facilitar ningún dato a sus contactos en China estratégicamente no podemos no podemos vetar a ninguna persona para colocarla en una empresa española pero sí es cierto que en este caso pues proviene de una empresa vetada vetada en la Unión Europea que por cierto Alemania ya aconsejó a España que Huawei en España no accediera a datos 5G y España ha hecho caso omiso a esa recomendación y bueno pues Alemania que lidera este veto de esta empresa china en Europa en la Unión Europea está totalmente pues en contra de que en España se permita el acceso de los datos 5G por parte de Huawei esta señora la 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 pareja del ministro Álvarez Teresa Llama se llama porque Huawei pues es una empresa en decadencia totalmente puesto que este veto que le impone Teresa Llama correcto Teresa Llama esta señora pues evidentemente tuvo que salir de Huawei concretamente en mayo de 2023 porque esta empresa está totalmente en decadencia está perdiendo palantilla está perdiendo facturación está perdiendo competitividad porque evidentemente un veto tan importante como el que se le ha impuesto en medio mundo pues va a hacer que se haga solo factura o solo tenga éxito con los aliados de China está claro y bueno pues para para tenemos que ir terminando Lucio para complementar esta información María Joder si me lo permites vemos como vemos como hay un fraude generalizado en los fondos Next Generation por parte del gobierno de España no solo no solo la concesión que se le ha concedido a esta empresa Open Chip y con lo cual se ha la consecuencia es el escándalo de la de la contratación de esta señora de la de la Lucio Muñoz muchísimas gracias por estar con nosotros no es estamos perdiendo estamos perdiendo el sonido y ya no tenemos tiempo muchísimas gracias Lucio Muñoz interesantísimo desde luego vamos de escándalo en escándalo vamos a pasar a otro escándalo pero que os merece que una empresa se lleve una concesión del gobierno de 111 millones una empresa que no ha facturado nunca y mire usted por lo menos en los dos antes ejercicios y mire usted por donde un mes después llega la pareja del ministro de exteriores oiga nos están chuleando por todos los sitios no sé si ustedes lo ven el perfil del toreo es el mismo llevamos todo el verano así todos tienen que ver con rollo placas solares ecologismo y gaitas mañaneras colocan a sus novias futuras novias o prenovias o posnovias no con un milloncito de 100 para arriba para que no falte dinero evidentemente ganan más de lo que puedan robar de todas estas tramas que de su su sueldo pero están riendo de nosotros nos van a dejar sin bragas es que es un atraco pues verán ustedes les hemos comentado en este programa que Jessica la amiguita del señor Ábalos obtuvo un puesto público durante un año y medio y estuvo cobrando a cuenta de todos la Jessy bueno pues el gobierno ahora se niega a revelar el salario público que cobró esta señora amiga de Ábalos en Ineco en fin y viajaba con él lo pagamos todos es que les hemos estado pagando es que les estamos pagando todo o sea es que es de una desvergüenza o sea viajaba con él pero tenía como excedencias por llamarlo de alguna manera no porque todavía no estaba por lo visto yo lo he leído hoy en la prensa no estaba contratada todavía pero claro la tenían que meter en un séquito pagado con el dinero del presupuesto y tú tienes que decir que como séquito llevas a alguien en público yo he leído yo he leído que trabajando en una empresa pública durante un año y medio se escaqueaba todo esto presuntamente y vamos tenía todos los permisos es que es todo tan obsceno es una vergüenza ellos han venido aquí a robarnos estos han utilizado un sistema político que tenemos nosotros establecido constitucionalmente y lo han utilizado bueno pues para trincar y para llevárselo crudo y para colocar a las amantes para llevar a los negocios a los amigos para asaltar el presupuesto pero de cosas asustantes o sea es pero es es brutal o sea yo de verdad que es como es como si estuviéramos en una república bananera pero Arantxa es una república bananera en pandemia de putas y en el Ramsés y no ha pasado nada no sé van a subir el listón no ha pasado nada ante lo más grave no no y no da y Pedro Sánchez no da un paso atrás o sea tú dices no no o sea cuanto más golfo es pero por qué va a dar un paso atrás el escenario al tío lo pone o sea es que están poniendo a todos los golfos o es que el currículum debe ser ser golfo porque es que si no no trabajar para los demás no la misma fundación La Caixa que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno también impulsó el programa de óperas del hermanísimo las declaraciones en sede judicial de los patrocinadores de la cátedra de la mujer del presidente del gobierno han aportado información relevante fue ella quien contactó con los directivos de reales seguros y la fundación La Caixa para conseguir su apoyo económico es decir sus fondos y lo hizo dando por hecho que la cátedra salía se va a hacer la cátedra les dijo el caso es que esta fundación también impulsó las óperas el ciclo de óperas del presidente del gobierno no les parece extraño Yo no creo en las casualidades por supuesto que no es una trama la que tienen absorpiendo todo la Caixa las universidades y de verdad que poquita vergüenza y pobre de la gente que se ha matriculado en el máster de Begoña Gómez Habría que saber quién se ha matriculado porque yo me temo que muchos de las matrículas eran de las propias empresas con las que en fin hay que entender que también había empresas que les apetecía tener relaciones con Begoña Gómez porque era una facilona y lo estoy diciendo en el tema empresarial facilona me refiero te acercas y entonces luego tienes un contacto con los gobiernos para eso era la señora de que se dedicaba a explicarle a los emprendedores y empresarios cómo conseguir fondos públicos qué escándalo miren la jueza Baraja citar a Reyes Maroto por modificar 217 millones en favor de globalía mientras Begoña Gómez se reunía con su cúpula hay mis dudas que por qué el juez lo duda qué duda le cabe no no a ver esto es contratación pública y entonces si dentro de los contratos y las licitaciones están previstas las modificaciones con una serie de requisitos lo que tendrá que ver el juez es analizar si esas modificaciones se han hecho conforme a la licitación y al contrato porque esto está regulado por la ley de contratos entonces eso yo en estas cosas soy prudente o sea primero me gustaría ver por ejemplo si yo lo tuviera que mirar miraría el expediente miraría las condiciones si realmente que había la modificación si no las prórrogas y si se cumplían los criterios que marcan la ley de contratos vale yo lo he visto soy imprudente y os cuento por qué en obra os explico trabajo mucho para ayuntamientos si por ejemplo hay una reforma bueno ya no se hacen polideportivos de placas solares de 5 millones de euros y se puede dar un máximo de 200 mil lo fragmentan y ya está no bueno eso es no 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 digo que no se haga digo que eso es una ilegalidad como la copa de esquina pero esto esto no esto es una modificación de contrato en unas prórrogas y no es una obra esto es una contrato de agencias de viajes eso sí pero que a ver las modificaciones de los contratos están tasadas por la ley y esto se ha hecho desde bien pero que por eso hay que mirarlo pero que yo antes de ver un expediente yo no me atrevo a decir si está bien por eso hay que mirarlo y yo lo miraría miren los tres contratos de Begoña Gómez les vamos a contar a ex altos cargos a un ex alto cargo del gobierno la unidad central operativa UCO de la Guardia Civil investiga desde el pasado viernes se lo hemos contado los tres contratos menores que la cátedra de Begoña Gómez adjudicó en 2021 sin concurso público sin concurso público por cerca de 13.000 euros a la consultora Planer Media ahora a Labra que colaboró en el primer congreso de transformación social competitiva organizada por la Universidad Complutense de Madrid Planer Media fichó entre junio 2020 y septiembre de 2021 a la economista Isabel Garra como consejera del Comité de Estrategia según el testigo que ha presentado un testimonio por escrito ante la UCO y al que ha tenido acceso Moncloa Isabel Garro Hernández estuvo 14 años al frente de la red española del Pacto Mundial de Naciones Unidas como directora general hasta que fue designada en agosto de 2018 con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo asesora especial del alto comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España ejerciendo dicho cargo hasta el 27 de enero de 2020 en 2020 Isabel Garro ya fuera del alto comisionado incorporada a la empresa privada registró a su nombre el dominio un dominio web 3A4B.es un mes más tarde esta mujer solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca 3A4B en la fecha de la resolución administrativa de concesión de la referida marca es del 3 de marzo de 2021 Esto nos ha quedado enlazado sin quererlo es lo que hablamos prácticamente antes sin quererlo todo lo disfrazan de ecosostenible de Agenda 2030 de... Están todos... A ver, esto ha sido esta cosa que se han inventado para saquearnos y ya está y en cuanto a lo de las contrataciones pues me gustaría ver también como está sustancial la noticia también porque Begoña Gómez no es nadie para contratar es que el órgano de contratación en una entidad pública como es la Complutense está definido y tiene que estar publicado en este caso es una competencia del rector que puede delegar en ciertas personas que son muy pocas entonces ella no era nadie para contratar y ¿dónde está todo el procedimiento? ¿Dónde están las firmas de todos aquellos que hayan permitido que esto se haya pagado en caso de que la contratación haya sido irregular que tiene pinta de que puede serlo? Y un matiz más azul que es una obra de 100.000 euros que a la persona le cuesta 80.000 y gana 20.000 el señor que ejecuta la obra 10.000 para impuestos pero si te dan 13.000 por no hacer nada como es esto por asesorar eso te va limpitos Bueno, estas cosas tienen pinta de bueno pues yo te lo pago yo te pago un favor y ya está y tiene pinta pero bueno eso a ver yo no lo puedo constatar lo que sí que me gustaría es saber ¿cómo hizo la contratación? ¿la hizo por teléfono también? ¿y si la hizo por teléfono alguien que no tiene capacidad para contratar porque está usurpando las competencias del órgano de contratación de la Complutense? Es que es tan grave Pero es muy mal pensada sería en una sauna seguramente de la de su padre Probablemente no quiero que nos marchemos al tiempo dedicado a Venezuela y también les vamos a contar sobre el tema Pegasus sin hablar de inmigración Sánchez ha pulverizado su récord de inmigración el verano con más pateras de la historia y casi 13.000 ilegales esta madrugada llegaban a cientos menores nuevamente a las islas Clavijo lleva al Parlamento Europeo la emergencia migratoria en Canarias y Frontex pide intervenir el presidente de Canarias Fernando Clavijo eleva a Europa a la crisis migratoria a través de una carta ha solicitado comparecer ante el Parlamento Europeo para exponer a los eurodiputados la situación límite y de emergencia que vive Canarias y reclamar el apoyo inmediato de la Unión Europea para buscar una solución que también afecta a los casi 5.500 niños y niñas no acompañadas que han llegado a las islas bueno yo añado que niños y niñas como armarios que de niños y niñas tienen lo que yo de esquemal su objetivo es transmitir de primera mano a los parlamentos europeos la situación de emergencia la que se encuentra Canarias al enfrentarse en solitario a la mayor crisis migratoria de nuestra historia el presidente del ejecutivo le tomó el pelo se hizo la foto y le dejó tirado como es habitual a mí aún así me pone malo clavijo y os explico por qué me pone de los nervios el presidente de Ceuta que no el de Melilla que es diferente de Juanjo Inbroda a Vivas porque lo que están diciendo es que tienen un problema están saturados no pueden con más vamos a diluir el problema hombre por Dios si tienes un problema no nos lo repartas porque llegará un momento en que entrará todo África en toda Europa y lo que pasa en Canarias hoy pasará en toda Europa ¿crees que Europa los parlamentarios de Europa van a tomar en consideración que este individuo eleve la protesta o eleve la situación? bueno los parlamentarios aquellos que somos patriotas o partidos que estamos identificados como patriotas y que estamos en contra de la inmigración ilegal y la invasión que estamos teniendo pero con todas sus letras o sea la gente no es tonta yo no creo que los que estén allí los eurodiputados los del PSOE los del PP que todos dicen pobrecitos y tal esto señores es una invasión y nos quieren sustituir o sea por un lado nos están diciendo que no tengamos hijos y nos ponen todas las trabas para tener hijos pero eso sí todos aquellos que vienen aquí con culturas ajenas que no comparten nuestra forma de vivir ellos sí tienen facilidades para tener hijos para tener subsidios para tener casa para tener un montón de cosas que no tienen derecho los españoles y esto no es casualidad y claro se está haciendo una defensa feroz por parte de unos partidos que nos está echando ultraderecha somos ciudadanos ciudadanos normales que nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando pero sería malo que Europa le haga caso a Clavijo volviendo a Clavijo a ver Coalición Canaria si es que es un teatro todo Coalición Canaria ¿quién soportó? ¿quién dio su voto? a la moción de censura Coalición Canaria con su voto pero vamos a ver pero alguien de verdad pensaba que Pedro Sánchez era un tío honrado de los que le han votado en el Congreso no es alguien que oye pues algo habrá ganado ese señor o esa señora que están de diputada algo habrá ganado para vender a sus ciudadanos en este caso los canales la situación es inasumible es de emergencia nacional el presidente del gobierno hace caso omiso como bien decía Arantxa Cabello pues bueno vienen a espolear las arcas públicas de un estado que no podemos seguir financiando porque nuestro dinero no va donde tiene que ir a los menores no acompañados que los mantenga Mohamed VI por cierto la cosa de las paguitas antes de irnos ¿saben que el sicario que disparó Alejo Vidal Cuadras cobraba un subsidio de 500 euros al mes en Francia? ahí lo dejo volvemos enseguida con el caso Pegasus y como siempre con toda la información sobre Venezuela que viene hoy candente esa información que ustedes necesitan conocer y que nosotros queremos ofrecerles Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Abrimos este último tramo del programa dedicado en un 95% a toda la información de Venezuela fieles como siempre al compromiso de informarles con el mejor análisis sobre la situación terrible que vive este país hermano vamos enseguida con toda esta información pero abrimos con el caso Pegasus el CNI acredita que se empleó la misma estructura informática para espiar a Sánchez y a Francia el Centro Nacional de Inteligencia acreditado que se empleó esta misma estructura informática para espiar con la aplicación Pegasus el teléfono móvil del presidente del gobierno de España y a Francia el titular del juzgado central de instrucción número 4 José Luis Calama acordó en abril reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje le recuerdo a los móviles de los ministros de defensa Marreita Rubles Interior Fernando Grande Marlaska y Agricultura Luis Planas Calama recibió una orden europea de investigación de las autoridades judiciales franceses que incorporaba una investigación llevada a cabo en el país vecino en el 2021 con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones en teléfonos de periodistas abogados miembros del gobierno galo diputados el juez encargó entonces un informe pericial con el objetivo de comparecer de comparar perdón los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesas y españolas para determinar la autoría de los ataques informáticos cabe destacar que se esperan novedades importantes en la investigación en este mes de septiembre los jueces franceses que investigan el espionaje en el país vecino podrían viajar a España ¿qué esperáis? Yo poco Del celeberrimo caso Pegasus Yo poco sinceramente poco es evidente que pasó algo tan algo que está asumido que hubo un espionaje al móvil del presidente del gobierno y también es evidente que parecemos un súbdito de Marruecos ¿que haya una conexión o no? Bueno pues yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que sí ¿que va a pasar algo? Pues yo creo que no va a pasar nada porque no va a hacer si fuéramos un gobierno normal o tuviéramos un gobierno normal pues hombre hubieran dicho nos vamos pero con un gobierno así nada La conexión temporal existe hubo una conexión exacta Pegasus es israelí hoy en el halo presidente ha metido un discurso nuestro Sánchez pro-Gaza tope anunciando una cumbre internacional primera entre España y Gaza así que bueno en fin por ahí vamos pues vamos con toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela Estados Unidos y Trump preparan consecuencias para Nicolás Maduro Bueno pues les voy a seguir contando teníamos por ahí un vídeo Donald Trump ha dicho que buscará derrocar al tirano de Venezuela Nicolás Maduro luego después de que haya liberado a la peligrosa pandilla tren de Aragua en Estados Unidos se espera que Estados Unidos aplique una serie de sanciones a 15 funcionarios de la dictadura de Venezuela y 34 familiares de estos en total unos 49 serán afectados por las medidas el avión fue el preámbulo de lo que se le viene encima a Nicolás Maduro ayer les contábamos que Estados Unidos había requisado el avión de Nicolás Maduro en la República Dominicana compartido con ustedes esta batería de tweets para nuestros invitados que análisis hacemos llevo todo el verano dando la turra con que una de mis dos esperanzas para el tema de Venezuela es verdad insistiendo en que si aguanta Venezuela en noviembre puede ser que no comprándole nada de petróleo los que mandan de verdad hagan salir a Maduro la segunda esperanza es matar a Nicolás Maduro esperemos que sea la primera de las opciones y creo que ya está el mundo muy polarizado hay dos bloques van a esforzarse en que no salga Trump o ya lo han intentado asesinar hace un par de meses o sea van a intentar por todas las fuerzas y yo creo que es una esperanza para que acabe con todo este tipo de movimientos incluso lo de Ucrania y no sé qué puedo hacer en el tema de Israel pero va un poco todo enlazado de la mano está muy vinculada a las guerras y ojalá porque si no que nos queda es que Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela y España ha aumentado sus compras no puedo decirle ahora exactamente qué cuantía pero lo que decidamos nosotros no pinta nada en el mundo las cosas como son no influimos pero Estados Unidos sí yo creo que es muy triste decir esto pero parte de la culpa de que siga Maduro es porque Estados Unidos está dejando que siga Maduro bueno en fin esa es a lo mejor es una opinión particular mía yo tampoco soy especialista en temas internacionales pero hombre es que las relaciones y porque es importante Venezuela importante para el resto del mundo pues sobre todo por el petróleo y entonces yo sí creo que Trump es una esperanza en los cuatro años que gobernó cero guerras y antes y después sobre todo sobre todo con Obama hasta el mundo revoloteando entre guerras puede ser un personaje controvertido con un actor pero guarda guarda relación para vosotros pero acabo de decir que va a publicar la lista de Epstein bueno eso yo cuando no me hagas spoiler no me hagas spoiler vamos con esa noticia Donald Trump promete publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein cuando sea elegido presidente las élites globalistas deberían estar aterrorizadas en este momento con Trump ese caso fue impresionante a él asesinaron en la cárcel a Epstein debía tener vídeos con una isla con menores de edad con mucha gente famosa que iba a pasar temporadas ahí debe ser horroroso y porque tienen una foto de Donald Trump con Jeffrey Epstein que eran dos famosos de Nueva York ya les vinculan por una foto cuando parece ser que es todo justo al revés yo creo que el intento asesinato de Donald Trump es muy significativo ¿por qué quieren quitar de medio a Donald Trump? pues porque evidentemente el pueblo norteamericano estadounidense en una gran parte está con él porque este despertar que estamos diciendo yo creo que ya lo está teniendo Estados Unidos igual que lo está teniendo Alemania igual que lo empieza a tener Francia bueno es que la gente ya se está dando cuenta de qué consiste el globalismo en qué consisten estos poderosos que cada vez que dicen que van a hacer algo por el bien de los demás resulta que es que es un estrangular las libertades el totalitarismo toda esta ideología woke la pedofilia vamos a ver que es que esto está podrido podrido centrando el tiro qué consecuencias creéis que puede tener en el caso de que Trump efectivamente pues mantenga su promesa que gane las elecciones y que una vez que se alce con el poder publique los archivos de Jeffrey Epstein pues puede pegar un giro al mundo terrible porque toda esta gente del buenismo debe estar de fango hasta la rodilla consecuencias mundialmente gravísimas yo creo que va a ser clave es la baza que nos queda tenemos Hispanoamérica como tenemos gobernada por la otra izquierda en general Europa está cada vez peor puede ser un giro en Europa echaremos la culpa o sea Sánchez tiene pensado cuando explote aquí el tema económico echar la culpa a Trump él tiene pensada la excusa para el 25 pero a corto plazo si sale el tema de Jeffrey Epstein es de cambiar un poco el giro del mundo pues en este tiempo de Venezuela hemos hecho todo un bloque dedicado a Trump y a las consecuencias que pudiera tener también para Venezuela que Trump volviera a la Casa Blanca el tirano genocida de Venezuela Nicolás Maduro no quiere que el mundo vea determinadas imágenes como las que ya les estamos mostrando de sus violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el país por favor vamos a a seguir estas imágenes absolutamente dantescas entre otras muchas naturalmente es terrible es terrible miren esto les aseguro que es pecata minuta para lo que está sucediendo en el país pues sobre esta situación nos va a hablar Maybor Petit muy buenas noches Maybor muy buenas noches un gran saludo para ti María José y para todas también para ti muchísimas gracias por participar en el mundo al rojo eres la voz de estas imágenes insisto dantescas y sobrecojadoras que hemos compartido con nuestros telespectadores y que Maduro no quieren que nadie vea así es Maduro no quiere quedar desnudo a pesar de que ya está desnudo ante la comunidad internacional y por eso pues está tratando a toda costa no solamente de desviar la atención haciendo anuncios como por ejemplo y mucha gente dice que son extremadamente ridículos lo de presentar la Navidad a partir del primero de octubre o de moverse en función justamente de desviar la atención de lo que son delitos de lesa humanidad y hoy amanecemos también en este lado del mundo con una información que llama mucho la atención y es que el SEBIN el Servicio de Inteligencia de Venezuela del régimen de Maduro arrestó a un militar estadounidense que muy probablemente se vaya a convertir en una ficha de cambio el Departamento de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos ha confirmado que este agente fue arrestado en Venezuela el 30 de agosto estaba de viaje con un personal creo que era privado de acuerdo a lo que se ha dicho y que hoy en día pues permanece en algún lugar de Venezuela bajo la custodia del régimen de Maduro y así también María José debo confesarte que en materia política en Venezuela lo que hay es una eterna calma nadie sabe exactamente cómo va a resultar el final de este proceso el régimen ha enviado una orden de aprehensión para el candidato en mundo González Urrutia que ganó las elecciones del 28 de julio él ha dicho que no se va a ir España a través de algunos de los miembros cercanos al gobierno habría ofrecido la posibilidad de asilo en la embajada de España en Caracas pero él ha dicho claramente que no se va a vacilar en ninguna embajada y que va a seguir desde la clandestinidad luchando para que se imponga la verdad y en paralelo te cuento que mientras ocurren todos estos horrores la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela da un comunicado en el que se señala que están leales al régimen leales a Nicolás Maduro que no hay ningún quebrantamiento entre sus filas y que muy por el contrario están dispuestos a luchar para mantener a Maduro en el poder porque de acuerdo al criterio de esos miembros de la élite chavista pues Maduro ganó las elecciones y no González Urruti así es que son muchas las preocupaciones que tienen los venezolanos que a todas estas están viviendo una situación económica muy pero muy calamitosa gente que no tiene que comer gente que no tiene agua para bañarse o para tomar igualmente electricidad porque una de las cosas que han ocurrido en los últimos días es que se ha habido unos fallones en electricidad el régimen dice que es un ataque terrorista y los ciudadanos y la gente profesional dice que es la incapacidad del régimen de mantener los servicios públicos y por supuesto la incapacidad de Nicolás Maduro de gobernar no de ahora sino desde hace mucho tiempo porque cuando a Venezuela llegó la revolución bolivariana funcionaba el agua la electricidad había comida y había las posibilidades para ir mejorando en el país con una industria petrolera que producía más de 3 millones de barriles al día hoy en día esto está bajo un proceso de corrupción y de destrucción de la industria petrolera lo otro que te quería anexar para terminar este reporte es el hecho de que hay muchos señalamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos de imponer sanciones tanto a funcionarios como a sus familiares esto ya ha ocurrido en el pasado hay más de 930 sanciones en contra del régimen por parte de Estados Unidos y la comunidad europea pero en este caso en particular hay un llamado de atención porque la empresa transnacional Chevron una empresa petrolera de amplia presencia a nivel mundial mantiene negocios muy productivos con el régimen de Nicolás Maduro y antes de producirse el 28 de julio Chevron logró firmar con el régimen un contrato que amplía sus operaciones en Venezuela y esto versado en una licencia de la OFAC que otorga el gobierno de los Estados Unidos a las empresas petroleras o a cualquiera que la pida para hacer negocios en Venezuela en conclusión el régimen está recibiendo dinero americano proveniente de estos negocios con Chevron y ayer se dio a conocer que en el marco de lo que es Suramérica Venezuela pasó a ser el quinto país de producción que entrega petróleo a los Estados Unidos es decir un doble rasero por un lado te pongo sanciones por un lado te amenazo por un lado te digo que Maduro tiene que entregar el poder pero por otro lado entrego licencias a las empresas transnacionales de petróleo para que hagan negocio y así mantener el precio de la gasolina fijo en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales que juego más perverso antes de despedirnos me voy a repetir hemos compartido con nuestros telespectadores perdón una batería de tweets que nos traían información de Estados Unidos parece ser que Trump y Estados Unidos preparan consecuencias para Maduro dice Donald Trump que buscará derrocar al tirano de Venezuela después de haber liberado a la peligrosa pandilla tren de Aragua en Estados Unidos ¿qué crédito te merecen estas informaciones? Mira durante la etapa del expresidente Donald Trump se aplicó lo que se llamaba la máxima presión en contra del régimen aunque hubo unos inconvenientes de carácter confianza y una solicitud por parte de dos oposiciones que manejaron esos procesos en esa época siempre hemos observado que el expresidente Donald Trump ha dicho que quiere acabar con el régimen de Nicolás Maduro de llegar a la presidencia en enero pues habría un panorama diferente está el grado de preocupación que tiene el régimen que ellos mismos han señalado que prefieren que gane Kamala Harris antes que Donald Trump porque el chavismo se siente un poco más seguro con ellos y esto fueron unas declaraciones de Jorge Arriaza que es el director ejecutivo del ALBA y que ha ocupado cargos importantes en el régimen como cancillería ha sido ministro de cualquier cosa y hasta vicepresidente él ha dicho que de acuerdo a los intereses de Venezuela es mejor que esté Harris en el poder que Trump porque con Trump pues ellos van a estar en inconvenientes muy severos ellos han señalado también María José que el Estados Unidos tiene una política y es acabar con la revolución bolivariana cosa que no van a permitir porque entre otras cosas ellos recuerdan cada vez que esto ocurre que tienen aliados estratégicos que ellos llaman los grandes hermanos entre ellos China Rusia Irán Turquía Cuba Bielorrusia y otros países de ese mismo corte totalitario Muchísimas gracias Meibor Petit por esta información y también por este último análisis que yo no podía despedirme de ti sin sondear esa opinión Meibor muchísimas gracias Un placer siempre estar con ustedes También para nosotros Un saludo hablábamos de esa pandilla chavista durísimo golpe a los aliados del tirano Nicolás Maduro la policía de Aurora concretamente en Colorado confirma el arresto de Yonardi Yonardi José Pacheco Chirino es el líder de la peligrosa pandilla chavista el tren de Aragua que es como les anticipábamos anteriormente la pandilla la que quería derrocar Trump antes de ir a por el tirano Maduro Qué fastidio es información de última hora Qué fastidioso es una comodidad de vecinos que no era presidente en Estados Unidos no hay presidente que en la nación más importante del mundo no hay presidente hay una momia paseando Cámara no sabemos lo que hace Este caso que estamos contando es que Venezuela es el ejemplo más actual de cómo acaba el socialcomunismo es el final del cuento siempre acaba así en absoluto desastre así que a veces pagamos en España y no acabamos igual Sí, yo les quiero decir a los venezolanos que de verdad que tienen todo nuestro apoyo pero es que estamos haciendo todo lo que podemos ahora está volando Santiago porque va a haber un encuentro en Buenos Aires en el foro de Madrid y uno de los temas que se va a tratar va a ser la situación de los venezolanos y el apoyo a los que han ganado las elecciones es que han ganado las elecciones aquellos que dicen que había ganado Maduro bueno pues como Zapatero y toda esta gente que sigue con su apoyo todo el mundo tiene que saber que están apoyando a un narcodictador este señor es un narco y es un dictador y un asesino claro un asesino y entonces todo lo que podamos hacer es poco entonces el apoyo moral el apoyo político el apoyo económico todo o sea todo para los venezolanos porque es que a mí me duele el alma ver las imágenes que hemos visto y me duele porque porque era gente que trabajamos con venezolanos vemos el sufrimiento que están teniendo y es que no hay derecho no hay derecho que toda la comunidad internacional por una cuestión económica esté consintiendo lo que se está consintiendo en Venezuela venezolanos naturalmente como no vamos a coger a los venezolanos es que están huyendo de un tirano pero les saco las cuentas de lo que aportan los venezolanos en España y les saco las cuentas de lo que nos cuestan los que vienen en fin a rascarse la barriga porque Mohamed VI prefiere que le mantengamos nosotros y se quedarían flipando si me permiten la expresión apoyo en este caso a Ayuso cuando decía sí a la inmigración del otro lado del charco que vienen efectivamente huyendo del comunismo vienen huyendo del comunismo claro pero esa inmigración en Cataluña no la quieren porque no les viene bien que se hable Castellán Están llenas las ingenierías tú que eres ingeniero están llenas las ingenierías de venezolanos y lo sé porque trabajamos amigos de mis hijos compañeros de la universidad son venezolanos por supuesto vamos a ver por supuesto que nosotros vamos a además son nuestros compatriotas es que venimos del mismo sitio esperamos no ir al mismo lugar eso sí porque ellos ya nos están advirtiendo hace mucho tiempo miren Petro y Lula abandonan al tirano genocida Nicolás Maduro las cancillerías de Brasil y de Colombia emiten comunicado en el que expresan preocupación por la orden de captura contra Edmundo González Meibor Petit nos lo ha comentado ayer lo analizábamos también con Azabache y las violaciones de acuerdos por parte de la tiranía de Venezuela Miguel Ángel Martín muy buenas noches hola buenas noches un placer y gracias por la invitación el placer es nuestro muchísimas gracias por estar con nosotros sí parece ser que este tirano podría estar sufriendo el abandono de algunos líderes que en principio les habríamos visto cerca de ellos ¿qué puede significar Miguel Ángel Martín efectivamente esta esta situación de Petro y Lula frente a Maduro? Bueno a mí me ha gustado mucho la palabra que has utilizado tirano porque una de las cosas que se está tratando de comprender dentro de la narrativa de la ciencia política es que esto no se trata de un absolutismo de un totalitarismo de un comunismo ni siquiera un socialismo del siglo XXI detrás de todo esto lo que hay es el regreso de la tiranía al mundo y esto es muy importante porque dentro del contexto internacional está ocurriendo algo que todos debemos ver y es que a pesar de que la oposición venezolana llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro para celebrar elecciones elecciones por supuesto que no eran libres pero aún así ese fue el acuerdo producto de Barbados desde el punto de vista político y desde el punto de vista fáctico eso fue lo que ocurrió la oposición venezolana fue al escenario electoral derrota de una manera masiva y clara al madurismo y aún así el madurismo imponiendo la tiranía se quiere robar la voluntad popular y ha generado represión esta represión y aquí termino esta represión está siendo calificada por el sistema interamericano como terrorismo de estado es decir es el caso en el cual el gobierno utiliza las autoridades policiales y militares para reprimir a la población y esto lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está siendo discutida en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y todos estos aliados ideológicos del madurismo como ocurre en Brasil en Colombia en México particularmente aquí en el continente americano se encuentran con un gran problema y es que ellos llegaron al poder producto de elecciones y lo que está ocurriendo en Venezuela está siendo calificado como terrorismo de estado por la represión que está imponiendo el régimen de Maduro Como presidente del Tribunal Supremo de Venezuela comentábamos hace apenas unos minutos la persecución que está sufriendo el mundo González la orden de arresto que se emitió el pasado el pasado lunes hoy es miércoles y parece ser que Maduro lo que pretende es empujar a Edmundo González al exilio Si bueno si observan bien los delitos que le quieren que están prejuzgándole al señor Edmundo González son el delito de forjamiento de documento público porque la oposición publicó las actas que son las mismas actas que tiene el Consejo Nacional Electoral es decir cuando se emite el acta de escrutinio en la mesa electoral o en el centro electoral esas actas se reproducen en varios ejemplares uno va para la junta de totalización del órgano electoral para que haga la sumatoria correspondiente y las otras se le entregan a los partidos políticos ¿qué hizo la oposición venezolana a través de lo que llaman los comanditos? creó prácticamente un ejército electoral en donde reunieron la gran mayoría de las actas casi el 80% fueron escaneadas y sencillamente fueron publicadas en un portal público para que lo pueda ver toda la comunidad internacional esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela en el pasado el chavismo en épocas de Chávez publicaba esto en los portales del chavismo sin embargo al señor Edmundo ahora le quieren imponer esto prejuzgarlo como si él fuera el causante de este hecho que no es él ni siquiera él fue el responsable de esta situación esto lo hicieron todos los testigos electorales que por cierto están siendo apresados otro delito que le quieren imputar al señor Edmundo González es la instigación a la desobediencia pública particularmente porque no ha acudido al ministerio público pero es que están formas en como ha sido notificado el señor Edmundo González dentro de una investigación de una vez dentro de la citación primero hablan de que es una invitación y dentro del contenido de esa invitación entre comillas se establece la presunción de que él está cometiendo delitos porque dicen que viene en calidad de investigado quiere decir que se le está prejuzgando no obstante ayer y hoy su abogado personal ha tratado de presentar escritos ante el ministerio público es decir ante la fiscalía general de la república y no le permiten el acceso al ministerio público lógicamente porque están creando un juicio secreto sumario para promover una imputación los otros delitos son conspiración que tiene casi si mal no recuerdo 18 años de prisión sabotaje a daños de sistemas electrónicos eso es algo nuevo que está en una ley de sistemas que creó el chavismo y la asociación en perjuicio del estado venezolano esto y para terminar este punto forma parte de una estrategia de estos regímenes tiránicos que está diseñado en la ciencia política como el law for es decir el uso de los mecanismos que están establecidos en las leyes y en los sistemas judiciales para anular a los opositores o aquellos que de alguna manera son incómodos a la tiranía enormemente interesante esta información don Miguel Ángel Martín ha sido un honor para nosotros nos quedamos ya sin tiempo estamos finalizando el programa pero seguro que tendrá la generosidad de volver a participar en este programa con toda la información sobre Venezuela don Miguel Ángel Martín muchas gracias a ustedes un saludo que Venezuela coja este tren un par de minutos volando que Venezuela coja este tren que se libren de maduro en lo que queda de año no va a haber otra oportunidad es la ocasión le ayudemos lo que podamos de verdad a cabo le han vendido muy bien a la izquierda el PAC ideológico de cambio climático esto se está atragantando esto se vende peor permíteme que te arranque casi la palabra de la boca nada simplemente todo nuestro apoyo y estamos con Venezuela estamos con el punto antes además se ha hecho un alegato hermosísimo Arancha Cabello sobre efectivamente los españoles debían como como estamos con nuestros hermanos venezolanos la verdad es que se nos ha quedado se nos ha terminado el tiempo y se nos han quedado muchas cosas en el tintero y es que la actuación la verdad es que no sobrepasa nos vamos a despedir pero antes les quiero dar un muy buen consejo porque hay que conservar la salud es lo único que tenemos y ojo amigos con el colesterol por favor el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues ya lo saben no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que si podemos actuar podemos hacerlo manteniendo una dieta saludable un buen estilo de vida realizando ejercicio físico con regularidad divecolforte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora cuenzima Q10 el extracto de cardomariano la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener los niveles de colesterol sanguíneo esto sí en los niveles normales divecolforte de mundo natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es Muchísimas gracias César Blanco por estar con nosotros Mancha Cabello bienvenida muchas gracias gracias señoras señores mañana fieles a nuestra cita aquí estaremos con el último programa El Mundo al Rojo edición verano el próximo lunes abrimos temporada 24-25 en Distrito Televisión el último trimestre del 24 va a ser brutal gran temporada de televisión buenas noches señores gracias 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 por ver el video.